Más irritadas, irritadas, en la botella me reflejo y cada vez me voy más lejos porque son las cuentas que se llevan todos mis ingresos es una pena ver de tan neurótica y tan violenta yo cada vez me voy más lejos, cada vez me voy más lejos cuando lo cotidiano se transforma en un infierno mejor me voy al cuento, un par de días y me pierdo un par de días me reviento, un par de días me reviento para mejorar mi oscuro corazón mi oscuro corazón te sacas al trabajo, del trabajo a la rutina viviendo en círculo cuidando tu medio ambiente puesto en la oficina como si fueras parte de un oscuro engranaje manteniendo a duras penas un lugar en la vida para lograr mi oscuro corazón ¡Gracias por el mundo! para lograr mi oscuro corazón por el mundo por el mundo si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!